PERECEMOS QUEDAO PERANDAMOS CON LA FUNTA CON LA FUNTA PERO TODO ESTE ASTIVO Y ANDO CON LA PACA PERO TODO ESTE ASTIVO Y ANDO CON LA PACA 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 PERO TODO ESTE ASTIVO Y ANDO CON LA PACA PERO TODO ESTE ASTIVO Y ANDO CON LA PACA TENEMOS LA PACA 24-7 TENQUILLAO PERO ESTE LADO NO HAY PAQUETE NO HAY PAQUETE SI HAY BILLETTE SERE 5-7 LA GENTE QUE SON PIS FAS DE QUIEN LEMETE LA GENTE QUE SON PIS FAS DE QUIEN LEMETE Quién le mete quенить cirio de edited 5 7 5 7 jalqueo quedao pero todo activo y ando con las pacas pero todo activo y ando con las pacas y ando con las pacas pero todo activo y ando con las pacas hoy activo Con Evil Middle estamos retumbando!! Los cuatro los estamos gastando!! Love Letta Estamos ordering!! Love Letta Wee Pa Monde Estamos pagando Estamos pagando Estamos pagando Por Pablo Estamos pagando Con el hipad Estamos estumbando Los cuartos Los estamos gastando Por Pablo Parece que no Parece que no Pero estoy activo Y ando con las pacas Pero estoy activo Y ando con las pacas Pero estoy activo Y ando con las pacas Y ando con las pacas Y ando con las pacas Paca, 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 paca Pero estoy activo Paca, paca, paca Y ando con las pacas Y ando con las pacas Paca, paca Calle Latina, RD Tome mano, sicario La gente de Manguito Sira, Divo 24-7, mamóname este bifarque, pañita musical, el bifarque produciendo Pero cae de este lado, los chamequitos del flow, los chamequitos del flow, los chamequitos del flow Y ando con la paga, 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 para toda, para toda, paga, 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 paga Y ando con la paga, y ando con la paga, paga, paga